algún día se imaginaron encontrar un drogadicto que les venda su xbox one por un dólar es un sueño que tenemos muchos la verdad pues yo lo he estado buscando ofertones a montones pues que creen los suscriptores que el día de hoy estén en el tianguis de las torres tendrán la oportunidad de comprar un xbox one ese por un dólar así que pues vaya mucha suerte para todos algunos días atrás es de la guana ese no voy 4 no me aceptas 300 como pueden ver ya nos está pidiendo lo que sería el internet así que pues voy a conectarlo un cable de ethernet le hizo un test a lo que sería la antena de wifi y funciona perfectamente esto sería básicamente para que más gente participe en el sorteo y en la actualidad este vídeo se me ocurrió porque ya hemos intentado dar la xbox one y nada además las dinámicas no nos dejan así que se nos ocurrió esta dinámica de ir al tianguis de las torres como siempre y pues vaya dar la consola al que nos dé un dólar antes de que nos agarre la patrulla los dejo con un pequeño sponsor este vídeo es patrocinado por futbol team game punto com un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor futbol manager emocionantes retos te esperan en las ligas online únete y crea tu propio equipo mejora tu estadio elige tus jugadores personalízalos y entrénalos además abre paquetes para coleccionar artículos mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía futbol team game punto com sólo faltas tú si no se para chingan a su madre los taxis por eso prefiero los uber en la ciudad de méxico los taxistas no les gusta chambiar como pueden observar aquí tomamos el taxi que nos lleva directamente al tianguis de las torres la dinámica se me ocurrió porque pues vaya no había forma de entregar la consola y hubo una dinámica y las dos personas que la pudieron ganar no tenían forma de recibirla así que F por ellos F doble en el chat esta dinámica se me ocurrió ayer o el día de hoy veníamos a grabar un vídeo que era de xbox 360 porque no encontramos ninguna por eso era así que nos trajimos la consola y pues vaya los dejo con el vídeo y con la dinámica mi idea era primero divagar por el tianguis y todo eso y ya una vez tengamos las cosas que nosotros buscábamos pues si hacer la publicación en instagram facebook grupos de facebook y en todos lados y pues esto es lo que pasó como les comentaba la primera persona que me de un dólar y me diga que viene de parte del canal se va a ganar una xbox one es entonces el primero que nos encuentre puede que estemos por allá por allá por allá incluso por acá no lo sé el primero que nos encuentre y nos diga vengo de parte del canal y un dólarito se lleva la xbox les voy a dar un dato curioso de cuando venimos a las chácharas quiero que vean su reloj ahí cuantos pasos marca? dos mil apenas llevo dos mil en el día dos mil pasos vamos a ver al final del día después de toda la rutina y el chachareo y eso cuantos pasos logramos es más miren cracks vamos a hacer algo vamos a poner la caminata que nos hacemos está localizando a ver esperen déjalo cancelo porque si no bueno a ver ahí está me está contando y a ver cuantos pasos al final yo les enseño al final les enseño cuantos pasos cuantas calorías etc etc va y no se les olvide cracks chacharear también es un deporte cracks ando aquí con el wawis anda haciendo su publicación en instagram para que para que la gente vea su vídeo y pues aparte gane seguidores no así que síganlo y pues ahorita ya publicamos en instagram ya hay mucha gente que respondió muchas reacciones en facebook en instagram no publique ahorita voy a publicar en youtube y pues ahorita a ver qué onda a ver quién nos encuentra primero ya estamos aquí caminando por el tianguis a ver si alguien nos encuentra y la cuestión es que la consola como pudieron ver en el vídeo si no la han visto será apareciendo aquí arriba que no no venía con control hace ratito vimos una vamos a ver si lo quiere vender porque venía con consola vamos a ver si lo quiere vender solo y pues de una vez al suscriptor se lo damos con control cracks se van a cagar esto miren esto lo acabamos de comprar por el suscriptor que se lleve la consola como venía sin control pues compramos este en 800 pesos no me jodas mira cinta hermano como se ah que anda vine por lo del ex box el macho jesús jesús si en donde vivas aquí en la vicente normalmente es super cerca como pueden escuchar al suscriptor y como era obvio de pensarse esta era una dinámica para correr y ser lo más rápido posible el suscriptor estaba totalmente cansado estaba cesando demasiado la neta en un nivel dios y pues ya nos estuvo platicando de que el suscriptor se vino corriendo desde su casa no se aproximadamente cuanto sea pero yo creo que un kilómetro o algo así si lo es y la neta que bien por ese crack que se echó a correr a ver ya no ya no hay una página para descargar juegos me metí algunos de tus videos para descargarlos en eso no ajá esa madre ahí está ahí está y bueno cracks acabamos de comprar las pilas para el control mira si quieres escalar luego bueno aquí para que se note ahí está me está encendiendo es por cuestión de que hay un chingo de sol Hay un chingo de sol, obviamente no se va a ver el foco Aquí está este crack que acaba de ganar la consola ¿Cómo viste la publicación? Yo la vi de Facebook Y de ahí vi que el cambio por el dólar hermano La pregunta del millón ¿Es tu dólar? Exactamente A ver tu dólar ¿Cuánto es el dólar? ¿Cuánto es 21? No crack, pero era un dólar Nosotros enseñamos un dólar ¿Dónde está güey? ¿Te lo traes? Te hago el cambio Eso me perdió güey No mames Aquí está Mira el crack, dijimos un dólar Joder bro, era un dólar Pues no me es que me alegra porque aquí estuviste Eres el mejor porque competiste No mames, te la creíste Es tuyo crack Mis vergasos te llegan cualpetas Estoy muy orgulloso de lo que dijiste De verdad me siento grandioso con todo lo que hiciste Eres el mejor porque competiste No mames, te la creíste ¡Auuuuuuuu! Le digo crack Y llegó este cráct primero ¿No? ¿Para ver el carajo? Si No, que divertiste Al chile me la caí Dije, a ver ¿Todo más tienes Xbox? Para el segundo que viniera Le vamos a dar un Un control, una suscripción De Game Pass, pero... Si la ocupas Game Pass última Aquí nuestro objetivo es que el Suscriptor que llegara después O sea, el segundo lugar Se ganara algo, y si tenia Xbox que mejor, en este caso no lo Tiene, supongo que puede vender el código O algo, o cambiarlo por algo De su gusto, así que esperemos si pueda hacer algo Se ganara un código De Xbox Game Pass Ultimate También lo puede ocupar en PC Esto es cortesía de mi amigo Icrack65, el en su canal Suele hacer tutoriales de Xbox Suele hacer este tipo de dinámicas Y actualmente tiene una dinámica Para ganar el Crash Bandicoot 4 Y próximamente tendrá una de FIFA 2021, así que pues vaya Les dejo su canal en la descripción Y el link de la dinámica Para participar en el sorteo de Crash Bandicoot Y pues su canal Para que estén más informados por lo de FIFA 21, así que agradezcanle Icrack65, porque si no este segundo Suscriptor se hubiera ido Con las manos vacías Y totalmente triste Porque creanme Desde que hicimos la publicación Y compramos el control Pasaron dos minutos O tres, o sea Fue muy rápido Desde que lo publicamos Pasó nada de tiempo Y luego, luego Nos encontró Jesús Que fue el suscriptor Que ganó Así que pues vaya Muchas felicidades A todos los suscriptores Que ganaron a los dos Y pues vaya Les dejo el link Del sorteo de Icrack65 De mi compa Para que vayan a participar Y pues apóyenlo Está chido también No sé para También sirve para PC Así que También lo pueden calar ahí Así que Ya Es decir Pues siente llegar más rápido Y pues ya, ¿no? Sale, crack Sí, muchas felicidades Muchas gracias Y bueno, cracks Así concluyó la dinámica Del día de hoy La verdad es que Estuvo bastante buena Me gustó Tal vez Si dejan muchos likes Y si siga viendo esto Igual y cuando salga Una consola chida Vamos a otros tianguis Del mismo México No solo de la ciudad Y podemos seguir haciendo Esta dinámica Del primero que caiga Está tan cerca Entonces sí se rifó Una Una pinche carrera Bien locochona Y pues se llevó Se terminó llevando la consola Así que Un gran saludo Así que muchas felicidades Esa el buen Jesús Que acaba de ganar la Xbox One Y Dejen su F Su F mayor Por el crack Por el segundo Que se llama Misael Que es la segunda persona Que llegó Eso fue por ese men La neta La neta Se debe sentir Bien culero Encontrarme Y estar sedándose La otro men Eso fue por Misael Cracks Dato curioso Vamos saliendo Allí Recorrimos Tres kilómetros Hoy no fue mucho Pero pasos Seis mil doscientos treinta Y lo que ahorita Recorremos en la casa Bueno de regreso A la casa Ahora una hora catorce Nos aventamos Normalmente mucho más ¿No? Pero si esto fue De una hora Imagínense Si se vienen a estar aquí Dos, tres horas Así que Como dice Xpector Chacharear Es un deporte Y bueno La verdad es que La dinámica Estuvo bastante interesante Como les había comentado Ya tenemos consolas Excesivamente En masa Y pues la neta Conviene mejor Dársela a suscriptores Tenemos suscripciones En donde damos Todo eso Y hay un video Que se llama ¿Qué hago con tantas consolas? Y ahí explico Cómo conseguir Alguna de las consolas Por un precio mínimo Que es para participar En sorteos mensuales Y todo eso Así que recuerda Ver ese video Te estará apareciendo En la parte superior derecha Por si quieres participar Y unirte a la membresía Pero bueno Sin más que decir Este fue Xpector Y el dios de esta basura Y el dios de esta basura Si quieren más dinámicas Así Recuerden seguirme En Instagram Llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme es mi existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos ¡Gracias!